Prólogo Gabriel Blatt Tepes Belmont Conocido como el empalador por su habilidad De empalar a los enemigos con la polla Y otros objetos punzó penetrante Un año antes de su masacre Contra los señores del culo de la sombra Uy, 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 uy Vamos a follar bien rico esta noche Mmmmm Claro, eres mi mandingo Favorito mi amor Joder estar madura si jode A la hora de follar, pero no me la puedo Quitar porque falta una cagadilla De tiempo para ir a trabajar Adiós espósita El próximo polvo será sin vaselina Voy a cargarme a pollazos A unos de plastas de mierda Espero regreses A salvo amor, joder No han pasado más de 5 horas Y ya me dejo preñada Oigan subnormales, llego por el Quienes chillaban por ayuda, el último que quede Vivo lo invito a unas chelas bien frías Oh, pero si es un milagro señor Empalador, casi todos nuestros hombres fueron Rajados anualmente, andamos con un Curillo bien arecho porque tenemos miedo Que nosotros seamos los siguientes Vamos pendejos, ve un paso al señor Empalador, el pondrá fin a esta violación Invasiva Usted siga adelante señor Nosotros estaremos aquí por si nos toca Meterle la espada por la raja Todo aquel que lo ataque por la espada Locos de mierda Con razón esas pestes Los están mandando a cagar Pues solo pelean con espaditas de juguete Y no con armas de verdad Dudo mucho que uno de ustedes Quede vivo en esta misión tan fácil Rápido mis amores La ogia trajo a un maglingo Ñam 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 Que rica sabe la polla de este pendejo Pero que mierda Violemoslo Ahí mierda Protejan sus pijas Los reto a que me la arranque en botines Al ataque Se la pelaron Si vamos adelante No me defrauden La mierda señor Siga sin mi La valí mierda Coño E la madre Yo también Bestias hijas de puta Mataron a cáncer de huevo Y mierda de tu queque Trajense el barrido Follón Belmón Ven conmigo Maldito sapo Que solo quedas tú Te voy morder bien duro El prejuicio Mandito roto Tus movimientos de autista Son fáciles de predecir Lagarto marica Toma el aplasta ñordas Cataplum No se rindan lagartijos Señor empalador Déjeme ayudarlo Aaaaaa Puta mierda Carajo Pero que hijos de puta Los tres se han muerto Y no me sirvieron Pa' un coño Da igual No necesito De unos lamehuevos Para que me protejan Ahí va Ese gilipollas Ven acá Ok Ahí está El bayú De la manticora Pedorra De lordimón Y de a caca De león Desde lejos No nos podrás pollar a todos Anciano de mierda Dame esa pollar Ay Ya cagaste Voy a aplicarte uno de mis fatalitis Toma pollazo en el cuello Que mamera Por fin saliste Miserable bastardo Hijo de puta Hijo de puta Amio Joder Tiene que esto Por el culo Es esto Es esto lo mejor Que pudo haber ofrecido La orgía de la luna En vez de mandarme Las milas Sol Me manda un negro Maloliente Vas a ser el culito Virgen Perfecto Para la polla Fallaste mamopleto Pero me ponchaste Las tripas Que dolor Pero peor Para ti Que me diste La ventaja Para mandarte A que te viole Tu tío Que baila chido Mira bola de pelo Es de tus favoritos Con pijas filudas Incluida Con una polla Más grande Me vale verga Estaré listo Para amochártela Y empalarte Con ella Muy bien Mi trabajo Aquí ha terminado El polvo Prometido Con maría Es deuda Mientras tanto En la mugrosa Chosa de los Belmont Y por fin Díganme ¿Cuál es La aladilla Gusanos? Por favor María Entrégame Ese collar Estúpido Este será El indicado Para el mocoso Lo has visto María El espejo Te ha mostrado El destino De Vlad Debes proteger A ese coñito De su padre Trevor Y sus Descendientes Serán los únicos De agarrarse A putazos A él En el futuro Tu hijo Es la única Esperanza Para la humanidad Para que tu esposo No nos penetre Así que te jodes Volveremos Tan pendejo A tu hijo Como nosotros Te lo vamos A quitar Al anochecer Sniff Sniff Maldito Gandalf Cristiano Así ¿Señores del culo De las sombras A través A través del mocoso Trevor Belmont Como se descubrirán Las hazañas De su padre Y se revelará El hemo destino Del clan Belmont He aquí La serie De hechos Que volvieron Chiflado De odio Al mandingo De Gabriel Ya llegó El empalador Estas malditas Plastas Me las Pagarán Vamos Pedazos De mierda Maldefecadas Manifiestense Ya oyeron Muchachos Si este sapo Quiere PN Tenga Sácate De mi Verga Huarco Pendejo Patadita Y patada Doble A lo WWE Latigazos Pal Culo Ahora Que vas A hacer Oh Que bueno Un consolador De madera Toma Estúpido El empalador Huargo Boca Piche Sin mi Esposa La vida Vale Verga Me está Empezando A dar Cojonera Joder No puedo Follar Con otra Mujer Que no Sea Marie Cunchale Vale Pero Que misión De mierda Se me va A desgarrar Las patas De tanto Caminar Este debe De ser El puticlub Del borrego Es el que Llaman Pene La orgía Necesita Tu ayuda Yo necesito Tu ayuda Manifiestate Maldito Pañal Cagao Te meto La cruz En la Pepa Del Culo Soy El guardián Del lago Del olvido El lago Donde Viudos Amargaros De mierda Como tu Pueden Comunicarse Con sus Muertos Hola Amorcito Vengo Por el Segundo Polvo Oh Amor Te extrañe Demasiado Lo Haremos Sin Vaselina Como Prometiste Apártate De mi Verga Hija De Puta ¿Pero qué coño? Me muero Hasta Fafstafsafa Se murió ¿Qué carajo Es esto? Aguanta que vine a salvarte mi amor Ahora si puto titan seré yo el que terminará el trabajo de este guapo Rápido Pásame el consolador Métetelo en el culo O si Que rica Lefa No joda Salto de celo Assassin's Creed Mierda me caja en el pañal Me llamo Zobek Un sicario de tu orgía Mi novio Pene y yo Teníamos asuntos pendientes Sobre ti He oído hablar de ti Perdóname viejo marica Me llamo Belmón Y esta hoja la taque Detente idiota ¿Viste lo excitados que están en estos cristales? Los cristales pueden ser muy útiles para chingar fácilmente a los monstruos chorros Wadafak como puedo oír tu voz No estoy moviendo la jeta de negoldón Incluso puedo leer mentes morbosas como la tuya ¿Quién eres escuincla? Lo supe desde la primera vez que vi tu cara de marico triste He sellado mi destino Estoy lista Ya muerete pequeña puta mojajajaja Mierda solo fue una pesadilla de mierda Tanto matarme tra uno No permitas que la oscuridad te pulere el cerebro Gabriela Tienes que quitarle la mano pajera la hojalata negra Te servirá muy bien para destriparles las hemorroides al señor licántropo Con la hojalata tienes razón Me tienen las bolas llenas Pero no puedo hacerlo por Claudia Me temo decirte que es demasiado tarde Las cagaste psicópata de mierda No 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 Da igual Ven maldito caballero Pero el coño De esta no te salva nadie Guau Deshollamiento de carete y pudrete maricón Joder no debo pajearme He venido a cumplir la profecía de cagargarme al relan de pipe de los licantromierdas Mis jalabolas no mentían sabia que la orgía de la luz mandarían a un sicario gilipollas a eliminar Puta madre, me rajo bien duro el ano, no me queda de otra que diga evolucionar U que feo pareces un aborto maloliente de gorila conchiva ¿A dónde vas maricón? ¿A dónde vas maricón? Oh si tu martillito chafa al otor Ahora traga el empalador Cataplum Que hijo de puta ojalá te violen y empalen como a un pino más adelante Oye pene a dónde me llevas Tengo mucho frío déjame abrigarme contigo Quita tus brazos de mi lomo jo puta Deja la homosexualidad Que maravilla Un tablero de ajedrez soy un pro player en eso Si te crees tan vergas en eso entonces juega conmigo El tablero está listo para verte fracasar miserablemente Si claro y ya gané sin ni siquiera hacer nada Muy bien vampiputa te ha llegado la hora No tienes necesidad papá si tú puedes dejar esa pendejada de revivir a tu mujer yo te puedo dar el paraíso de las mamadas Mi Totona se hace agua por ti por favor te conozco Gabrielito sé que tu verga es el mismísimo manjar de los dioses Primero que nada estúpida en este universo Dios es uno solo y bichos de mierda que se cree en Dios como ese cabro del bosque son una mierda a comparación de él No te resistas Gabrielito puedo enseñarte muchas formas para metas la poronga Sé cuantos surgidos te has violado antes de matarlos así que no voy a mojar el picuré contigo maldita huevetas Tienes la vagina como el propio portón de iglesia ¿Serás mío quieras o no humano imbécil? Pagarás por haberme rechazado Que fea que eres y encima apestas a chihuiré podrido Maldito come pinga a mí nadie me rechaza te voy a comer el machete ¿Quién va a follar contigo con esas tetas caídas y piches? No te me escapes mal cogida Puta que frío Pizotón del supervergón Genial una estaca ahora si buche de perra Vas a ver porque me llaman el empalador espero que entre en el culo Suéltame desgracia suéltame ahora Penetración extra Pendejo de mierda Eres la puta pesadilla de las mujeres Me has destrozado los ovarios Ahora el golpe de gracia será en el punto débil de toda morra en las chichispalabanda Tom desgarema mario Te veré en el infierno maldito Belmón Ya no se salvará igual Yo sé que los hijos de puta que fundaron la orgía de la luz son los señores del culo de la sombra Son ellos sus miserables almas ascendieron a los cielos Y dejaron aquí sus lados oscuros para jodernos a todo Porque tenemos que pagar el precio por sus pendejadas Al parecer nuestras pollas se cruzan de nuevo Pero solo una terminara mutilada Ya deja de hablar tantas huevonadas Habla claro de una buena vez Nada es completamente claro como el bukake guerrero Eres un psicópata de mierda cegado por la oscuridad hacia la verdad Déjame aclarártelo todo Guaaaaa pero que mierda es esto Esto es cosmos no me digas que eres No jodas eres un maldito caballero del zodíaco Eres el caballero de Pegaso divino Si pendejo arde cosmos Me da cosquillas tu aura marica Maldito tramposo apenas me presento Ya me abriste el culo Toma mi técnica consoladores de Pegaso Me la sudan Hijo de puta Menos mal que no me cayó en el culo Porque maldito dildo bronceado Porque me hiciste patearte el culo Porque así es como tuvo que ser Es mi manera de conseguir la redención De andar tocando los huevos Joder no quería hacer esto Al menos quería mejorar mi puntería clavándotelo en el orto Anda a cagar de todas formas Ya me voy a morir Y encima eyaculando mi sperma Acepto mi destino pero dime solo una vaina Aceptas el tuyo No soy digno No soy de verga pura Coño es verdad Murió eyaculando Que puto asco Tenía la verga jalada En dirección al culo Y lo está haciendo por detrás Excelente Excelso Por fin la máscara de Dios Ahora si voy a podré revivir Con mi espósita super rica Felicitaciones mi hijito Lo has hecho muy bien mi amor Veo que has reunido los poderes orgasmeantes Excelente Podremos terminar esta hueá de una vez por todas Vamos Si claro terminemos con esta mamada Finalmente ya es hora para sacarnos nuestras caretas de trolos Sin comentarios No me jodas Eres el último señor del culo de las sombras El señor de los negro amantes Eres la pelona Por fin lo entiendes pendejo de mierda Si Gaby fui yo quien realizó el hechizo que rajo la tierra de los cielos Ahora te toca morir por haber matado a mi novio No recuerdas que te he dado el conocimiento y poder para vergearte al mundo Poder que jamás obtendrías por ti mismo Seguro que de tantas pajas y orgías furbis que has tenido con el bicho ese bosque Te has olvidado de que fui yo quien te ha convertido en la pelona Y a partir de ahora ya no necesito de tu ayuda chupabodas Estoy tan excitado que literalmente estoy ardiendo Es tu momento Gabriel que no te de culillo ven con nosotros al puticlub del cielo Húnetenos y folláanos Aléjense de mi hombre perras No lo despierten No le toquen la verga porque es mía Y de nadie más no se lo pueden llevar Si se lo llevan la oscuridad Nos mandará a la mierda a todos Nunca va a haber paz ni esperanza Y quedaremos atrapados en esta mierda de sitio para siempre No lo ven estúpidas Tenemos darle el poder de regresar ¿Nos va a liberar? ¿Vamos a volver a ver la luz de nuevo? Tengo fe en él Su verga es tan pura como su corazón Es nuestra única esperanza Nooooooo Sueltenme hijas de puta Ya no quiero vivir Quiero quedarme con Maril Unete a mi Gabriel Te voy a amar más que él En el infierno tenemos las putas más ricas Desnudo y listo para garchar Hace tiempo fui llamado y deseado Pero todo eso se termina Fui rechazado Abandonado Deberías entender como se siente eso Ser un puto marginado social Permite que si nuestras fuerzas regresen Cógete a la oscuridad por el culo Él solo se preocupa por el coradón de los hombres Él te ama a ti como él me ama a mí Prepárate para ser sellado por tocar los huevos Perdóname Perdóname por este momento tan marica Dios mío Disfrutaré de salvar a pollazos el culito rico de tu esposa en el infierno Ella va a estar a salvo con Dios En cambio tú estás jodido ángel de mierda ¡Nos vayas! ¡Nos vayas! ¡Nos vayas! ¡Nos vayas! Joder me han estafado, cumplí mi misión y mi esposa no ha revivido esta vida vale mierda Ayúdame a Gabriel tengo una caga de miedo, el violado está a punto de revivir para tocarle los huevos a la humanidad Solo tú que te chingaste al stripper de satán puedes mandarlo a cagar Me importa una mierda la humanidad, pero me lo voy a vergear para convertirme en el más hueviero de todas las bestias Joder, tu sangre me está jodiendo por dentro y el vino sabe a vino mezclado con mierda Descansa en paz mi querida Laura, juro por mi verga que tu pedorro sacrificio no será en vano, gracias por convertirme en un vampiro chingón como tú ¿Pero qué putas es esto un humano aquí? ¿Quién eres parásito? Soy tu peor pesadilla puto mamador de candan de burro Gusanos patéticos como tú no logran ni siquiera rasparme mi verga de metal Me has dado buena pelea asqueroso por ello te dejaré vivir para que veas tu más grande cagada monumental en vida A la verdad, TOO ¿Pero qué haces, pendejo? He jurado destrozarte el ano y eso será un hecho Que carajos me cago en la madre que te parió No 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 Y bien quién es el puto amo ahora Hijo de puta Amore Perdona mi señor le ruego que me perdonen mi insolencia si quieres en la mano para que me perdon Ya estoy hasta los huevos de ti que te perdonen la puta concha satánica que te remitario Ya nadie puede contra mi, ya soy el mas hueviero del mundo entero Todos ustedes parásitos miserables probaran el empalamiento masivo que les aplicare con mi nueva verga Ya no te necesito vampire killer de mierda Finalmente se acabo todo, todos esos pedazos de mierda mal defecados de la hermandad me las Pagarán por haberme tocado como a un maldito violín y la patética humanidad también Pues si marino vive nadie lo hará, Gabriel del monte esta muerto y a partir de ahora Nace el señor oscuro definitivo el dragón draculi